Hola, buen día. Les doy la más cordial bienvenida a este mi canal. Mi nombre es Maritza Mercado. Y pues bueno, el tema del día de hoy es salvando lactancias. Nos acompaña Marta Vásquez. Ella viene a contarnos cómo a través de su experiencia ha ido acompañando a lo largo de cuatro años a salvar maternidades. Ella ha estudiado educadora perinatal y asesora de lactancia después de su experiencia. Hola, Marta. Buen día. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Marta, cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu historia? Pues bueno, como ya les decía, yo soy Marta Vásquez. Soy mamá de dos chiquitos. Uno tiene seis y el otro tiene cuatro años y medio. De cuatro años y medio yo todavía lo lacto. Y lacto con un solo seno. ¿Por qué? Porque precisamente en mi primer parto, con mi primer bebé, tuve complicaciones con la lactancia, tuve mal agarre, grietas. Se complicó tanto que me dio una infección muy grande en uno de los senos, en una colección muy grande. Y en ese momento la decisión que tomaron los médicos fue operarme para quitar toda esa infección. Y a su vez, pues bueno, mi chiquito tenía dos meses y medio. Y con esta operación, pues bueno, me cortaron la lactancia. Desde muy chiquito, entonces mi ideal siempre fue como mamá primeriza. Me preparé en cursos psicoprofilácticos. Yo era de las que decía, jamás en la vida voy a dar fórmula a mi hijo. Y total que terminamos con una lactancia muy complicada. Y pues bueno, ya no pude seguir más después de esta operación. Nace mi segundo chiquito. Y los doctores me habían dicho que con la operación que me hicieron, no iba a tener problemas para amamantar cuando quisiera volver a tener otro bebé. Nace y le da fiebre en lactante. ¿Qué es esto? Pues bueno, que se estaba deshidratado. Pero justo ahí fue donde nos dimos cuenta que la operación que me hicieron no fue la más adecuada porque fue justo cerca de la areola y cortaron los conductos lácticos. Con esto no había transferencia de leche en ese seno. Y pues bueno, otra vez inicié con dolor, con grietas, mala postura, mal agarre. Y dije, no puede ser. O sea, otra operación de seno, no. O sea, otra vez que me vayan a cortar mi lactancia, no. Y pues bueno, empecé a informarme y gracias a Dios pudimos salvar la lactancia. Y hoy en día ya son cuatro años y medio de lactar. Oye Marta, ¿pero cómo fue que salvaste tu lactancia? ¿Tuviste ayuda profesional? ¿Alguna persona te informó cómo hacerlo? Pues mira, desde mi primera lactancia yo busqué apoyo. Busqué asesoras, busqué ayuda para que me revisaran el agarre. Desafortunadamente no tuve el apoyo y el acompañamiento. Creo que esa es la clave. El acompañamiento y el seguimiento en una lactancia, en la maternidad. Es muy importante, sobre todo cuando eres primeriza, que no sabes qué es lo que está pasando con todo esto que es nuevo. Y que sepas que no es normal. Si presentas algún dolor y menos, si tienes una herida, para nada es normal. Entonces creo que eso fue lo que faltó en mi caso, ese acompañamiento. Porque en las asesorías que tuve, pues no me pudieron apoyar a esa corrección de agarre. Y sobre todo a explicarme que no era algo normal y que tenía que seguir trabajando en corregirlo, ¿no? Ok. Sé que a partir de tu experiencia, tú empezaste a estudiar y empezaste a meterte mucho en el tema. Ajá. Sí, déjame que te cuento que yo soy ingeniera de profesión, ingeniera industrial. Y yo trabajaba en la industria. Cuando definitivamente al momento de ser madre me cambió todo por completo. Y más este tema de la lactancia para mí fue muy impactante. Y pues bueno, descubrí que yo sola pude salvar mi lactancia informándome, investigando. Y pude darme cuenta que no era algo normal. Y sobre todo lo que me di cuenta es que había muchos casos como el mío. Donde muchas mamás abandonaban su lactancia o estaban sufriendo este proceso. Cuando debería ser algo totalmente hermoso o al menos un proceso que deberíamos estar acompañadas y que nos resuelvan nuestras dudas. A raíz de eso me di cuenta que faltaba mucho apoyo en este punto. Y me certifiqué como educadora perinatal de lactancia y asesora de porteo. Es decir, educadora perinatal nos dedicamos desde la etapa del embarazo a transmitirles información. Para que puedan lograr un parto humanizado y o un asesorio humanizado. O sea, la lactancia ya vamos viendo todo este tema del agarre, del banco de leche, etc. Y el porteo, pues bueno, es cómo cargar a tu bebé de manera ergonómica. Y cómo seguir ese apego después del nacimiento. Entonces fue por eso que decidí certificar. Y a partir de esta certificación, sé que juntas a todas las mamis con las que has ayudado, abres un grupo donde das asesoría. Cuéntanos sobre este grupo. Sí, sí, sí. A raíz de esto, bueno, ya nace Vida y Crianza Feliz. Decido dedicarme al 100%. Gracias al apoyo de mi esposo pude dejar de elaborar en la industria y dedicarme al 100% a este proyecto tan... Ahora sí quiero. Fue para mí un sueño. Es un sueño hecho realidad. Hoy en día somos más de 400 mamás en el grupo de apoyo. Yo inicié localmente en Monterrey. Y hoy en día tengo mamás de toda la República Mexicana. Veo y atiendo incluso algunas de parte de Estados Unidos. Y las atiendo vía online. Gracias a todo esto de la pandemia, pues hemos podido llegar a más familias. Y desde antes ya trabajaba vía online porque lo que tratamos nosotros de hacer es una tribu. Una tribu de acompañamiento donde no solo soy yo, sino que cuenta mucho los testimonios de cada mamá. El apoyo de cada mamá. El saber que no es la única que está pasando por esto. Que sepas que si tu bebé llora es porque quiere leche o porque quiere tus brazos. Y todo hacerlo un acompañamiento de manera, pues así, amorosa y calga. Marta, me parece increíble todo esto que estás haciendo. La verdad, no sé que tú le recomiendes a alguna mamá, alguna mujer que esté pasando a lo mejor por lo que tú viviste. ¿Qué le pudieras decir? Bueno, pues yo les diría que si sienten que algo no está bien con su maternidad, sigan su instinto. No se desanimen. Nunca es tarde. Sigan buscando ese apoyo que necesitan. Busquen ese acompañamiento. Porque esto no es solo de una asesoría, de un solo evento. Sino busquen una tribu con la que se sientan identificadas. Donde sientan el apoyo. Donde sientan que les resuelven sus dudas. Y sobre todo, donde pueden gozar de una maternidad totalmente plena y feliz. Porque sí se puede. Es difícil. La realidad es que es algo que nadie nos dice. La lactancia es muy difícil y muy demandante. Pero si estamos informadas, la podemos gozar y la podemos vivir acompañadas. Sí, verdad. Es que normalmente creemos que cuando tenemos al bebé nos encerramos en nosotras. Si nosotras queremos sacar adelante y nos guardamos los dolores y los sueños. Y pensamos que a nadie más le pasa. Sobre todo eso. Pensamos que a nadie más le pasa. Exacto. Y sobre todo creemos que tenemos el concepto de que un bebé debe de comer cada tres horas. Y pues bueno, la leche materna es muy ligera y por eso es muy demandante. Porque los bebés, los seres humanos, somos los únicos que nacemos indefensos. Y que todavía necesitamos a mamá. Estar pega es un proceso que se llama esterogestación y que dura aproximadamente otros nueve meses. Y también depende mucho de cada bebé. Porque, por ejemplo, en mi caso, mis hijos son muy demandantes. Y por ejemplo, el chiquito que de cuatro años todavía quiere su lechita. O sea, es increíble cómo ese apego se va formando. Y sobre todo, cómo hay que mantenerlo. Ya llegará el momento en que quizás ya emprendan su vuelo y ya sean totalmente 100% independientes. Pero hoy en día creo que es básico fomentar el apego y el amor de familia para, pues bueno, generar unos buenos valores. Como dices tú, ya llegará el momento, pero por lo pronto parece que estamos las mamás. Así es. Y sobre todo hay que pedir mucho apoyo. Mucho apoyo porque, como dices, no se vive sola. O sea, esto no es solo de mamá. Hay que apoyarse de la familia, de las abuelas, de los papás y sobre todo de una tribu. Una tribu para que te sientas identificada y que veas que no eres la única. Exactamente. Marta, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy. Habernos compartido tu experiencia. Gracias a ti. Todavía recuerdo hace dos años y casi dos años y medio que tuve la oportunidad y la bendición de conocerte. Cuando tu bebé estaba, estaba pequeña y tenías problemas con tu lactancia. Bendito Dios que, bueno, duraste ya dos años y medio lactando y, pues bueno, eres ahora sí que un gran ejemplo. Qué bueno que estás con este proyecto y que puedes compartir con todos este tipo de historias. Ay, muchísimas gracias. Gracias a ti por el asesoramiento y sobre todo el acompañamiento. Es muy importante eso, el acompañamiento de sentir que no estás sola, que en lo que tú vives no lo vives nada más tú. Ajá. Gracias. Muchísimas gracias por habernos compartido. Marta, ¿dónde te encontramos si alguien necesita una asesoría? Sí, claro. Mira, me encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Vida y Crianza Feliz, arroba Vida y Crianza Feliz. Mi WhatsApp, mi teléfono es el 811-227-9401. Brinda asesorías, como ya te dije, en toda la República, aparte de Estados Unidos. Ahora sí que no hay límites. Son bienvenidas todas al grupo, al grupo de apoyo. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Nos despedimos aquí, nos vemos la próxima semana con otra historia más que inspira. Gracias.